La Noche Cósmica de la Oveja Eléctrica 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 La Noche Cósmica de la Oveja La Noche Cósmica de la Oveja Eléctrica La Noche Cósmica de la Oveja 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 Eléctrica La Noche Cósmica de la Oveja Eléctrica La Noche Cósmica de la Oveja 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 precisamente a estas enfermedades. Es impresionante. Y sobre todo, no más para cerrar, porque te da el resultado en 90 minutos y es una mezcla entre lo que actualmente es la prueba PCR con la de antígenos y, si se logra, en un costo mucho más amigable. Pues, como siempre, te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias a ti, Pepe. En un parpadeo cósmico volvemos a La Oveja Eléctrica para hablar de algunos de los genios que están detrás de las reglas del juego que intentan crear vida artificial. Vida virtual en las computadoras. Fono de rayo con tintes verdes. Estamos de regreso en la noche cósmica de La Oveja Eléctrica, aquí en Canal 22, en donde estamos conversando con nuestro querido amigo el físico Manuel López Michelone Lamorza sobre la tentación que tienen los programadores de las computadoras de ser como dioses y crear vida artificial. En este caso, las células fundamentales son una especie de bichitos hechos de pixeles que empiezan a autoorganizarse de maneras sorprendentes con tan solo seguir las reglas del juego que proponen ingenios del tamaño de John von Neumann y John Horton Conway. Y von Neumann lo que hizo fue, se metió en el problema de la vida y decir, bueno, ¿cómo es que está organizada la vida? Y entonces se encontró que se podían hacer autómatas celulares en dos dimensiones y se consiguió la ayuda de Ulam. Stanislav Ulam era otro matemático formidable que creo que es uno de los creadores del método Monte Carlo que se usó para la bomba atómica. Y Ulam lo que hacía es que con las computadoras de ese entonces, que eran mucho más primitivas de lo que tenemos ahora, hizo algunos juegos en dos dimensiones con fichas, que era lo que decía von Neumann que había que hacer. Y entonces, bueno, von Neumann generó 28 reglas diferentes y encontró que había cierta autoorganización, pero él tenía un problema, él decía, de pronto, ¿cómo sabe que las cosas deben ser así? Y entonces se inventó una unidad supervisora que decía cómo debía ser el desarrollo. Pero eso es un problema mayor, porque quiere decir que aparte de las reglas, hay alguien que está observando las reglas, como si fuese un dios que dice, las reglas funcionan así. Y él no sabía, porque no había ni existido la teoría del caos ni de los elementos que se pueden autoorganizar solamente. Entonces pensaba que tenía que haber una unidad única que era la que decía cómo tenían que hacer las cosas. Que de hecho es un problema en la morfogénesis, que es, por ejemplo, tenemos células cuando se crea un ser humano y se empiezan a reproducir, a reproducir, y de pronto empiezan a tener situaciones específicas. Es decir, unos se convierten en hígado, otros se convierten en pulmones, otros se convierten en riñones. ¿Y en qué momento, cómo saben las células que tienen que tomar un cauce determinado y no seguir reproduciéndose como locas? Y eso es lo que decía Von Neumann, que debería existir una unidad que supervisara eso. Pero después llega Conway. Conway, que murió de COVID, además, por problemas de COVID. Ya era mayor, era una persona mayor. Pero él inventó en los años 70s el juego de la vida. El juego de la vida es un juego en dos dimensiones, con fichas que tienen ciertas reglas, que si tienes en un cuadrito de nueve fichas, tú puedes poner una ficha en medio, de tres por tres, con una ficha en medio, si está sola, se muere porque está sola. Si hay más de cuatro, se muere porque está sobrepoblado. Si hay menos, se sobrevive a la siguiente generación. Y con esas reglas muy sencillas, generó una cantidad de fenómenos autoorganizados que se pusieron a estudiar mucha gente. Y gracias a que es computable todo este asunto, porque curiosamente el juego de la vida de Conway es una máquina de Turing y puede ser cualquier cálculo. La máquina de Turing es una máquina... para plantear si hay conciencia o no. Exacto. La máquina de Turing es una máquina... no existe en el mundo real. Es un formalismo, básicamente. Y lo que dice es que cualquier... es una máquina que tiene una línea de papel y tengo reglas. Me muevo a la siguiente instrucción y muevo la cinta un paso. O me regreso. O me regreso dos o tres. O sigo adelante. O imprimo. Tengo unas instrucciones que hacen eso. Eso es una máquina universal que hace cualquier clase de cómputo. Eso es lo que hace la máquina de Turing. Y esa máquina además es ciega. De hecho, Turing se planteaba esa situación. Decía, bueno, ¿cómo sabemos que una máquina es pensante o no? Exacto. Y lo que decía Turing era vamos a pensar en la idea de que estamos tú y yo... La prueba de Turing. La prueba de Turing. Y nos vamos a poner en dos terminales y vamos a platicar. Pero yo no sé si tú eres una máquina y yo te estoy platicando y yo no sé si es un programa de computadora que me está contestando. Yo creo que estoy hablando con una persona, pero resulta que me contesta con la certeza de una persona y digo, ah, pues estoy hablando con Pepe Gordon. Pero resulta que no. Era un programa que simulaba las respuestas que tú puedes dar. Y yo me la creí. Si yo me la creí y creía que estaba yo hablando contigo, quiere decir que pasa la prueba de Turing y que el programa es inteligente. Esa es una manera de entender la prueba de Turing. Ahora, hoy en día hay varios programas que chatean y que parece que son inteligentes. Vamos, está Alexa, que le platicas, Siri y todos, ¿no? Y que le dices, hola Siri, te amo y te dice, seguro se lo dices a todos. Exactamente, ¿no? Además tiene buen humor. Sí, sí, sí. Pero sabemos que no hay nadie atrás, ¿no? No hay nadie que esté atento a cada persona que le está diciendo las cosas, ¿no? Pero en cierto sentido pasa la prueba de Turing. Pues tal parece que la autoorganización de los programas de computadoras llega al momento de que no podemos distinguir si nos encontramos frente a una máquina o frente a un ser humano. En los programas de teléfonos celulares tales como los de Siri o de Google pasan, por ejemplo, estas cosas. Ok, Google, te quiero mucho. Vas a hacer que se achicharren los algoritmos. La verdad, son muy divertidas estas simulaciones. Casi parece que tenemos enfrente a un ser vivo y consciente. Después de una simulación de parpadeo, volvemos a la oveja eléctrica para seguir conversando con la morsa el físico Manuel López Michelone sobre la sorprendente evolución de la vida artificial con reglas del juego ciegas. Como de rayo hecho de pixeles y programas de cómputo, estamos de regreso aquí en la oveja eléctrica en Canal 22 en donde estamos conversando sobre la tentación de la informática de jugar a ser como dioses y simular la vida con reglas de programación ciegas y automáticas que parecen seguir principios de evolución como los planteados por Darwin. Por raro que parezca, en la resolución de uno de los retos planteados por John Conway se demostró que los bichos hechos de pixeles pueden seguir creciendo y generando más bichos, más autómatas celulares. El físico Manuel López Michelone nos habla ahora de los trabajos de autoorganización planteados por el científico británico Stephen Wolfram. Lo que hace Conway, por ejemplo, es definir que tú puedes crear una máquina que puede hacer cualquier cálculo a través de su juego de la vida. Y se volvió súper popular. Y en ese entonces las computadoras no eran tan comunes ni tan cotidianas y entonces los investigadores en los tiempos muertos de la máquina jugaban al juego de la vida y veían qué pasaba con eso. Por ejemplo, decía Conway, no existe una manera de que los bichos que ponga siempre crezcan. Y era una conjetura que él tenía y dio 50 dólares a quien demostrara eso. Y llegaron unos del MIT y demostraron lo contrario. Dijeron que sí se puede crear un bicho que siempre genere más bichos. Por ejemplo. Entonces, de pronto estamos ante un fenómeno, es un modelo teórico de cómo la vida se genera. Darwinismo de inteligencia artificial. Exactamente. Es un darwinismo. Ahora, yo te voy a decir que hay otros tipos también que han hecho gran trabajo. Por ejemplo, está Stephen Wolfram, el creador de matemática, que curiosamente además, de veras uno no sabe para quién trabaja. Yo hice mi tesis sobre automata celulares, un poco porque no sabía qué tema iba a realizar y me encontré con el doctor Soto, que le mando un saludo, y él fue el que me dijo ¿por qué no haces esto? Y bueno, entonces hicimos algo de automata celulares en una dimensión. Y bueno, que 30 años después hago un libro sobre automata celulares, que es un tema que ha estado recurrente, aparece de pronto en lo que estoy haciendo, ¿no? Estos automata celulares son modelos de cómo precisamente podrían ir apareciendo fenómenos complejos. Mira, por ejemplo, te voy a decir, cuando estudié los automata celulares en una dimensión, una de las cosas que hizo Wolfram fue poner estas reglas básicas sobre una línea de células, reglas que hay 255 posibles reglas, 256 posibles reglas, y las analizó todas. Y la regla 30 es muy importante porque la regla 30 genera un patrón caótico, el cual parece que puede generar, por ejemplo, criptografía. ¡Órale! Por ejemplo, ¿no? Y Wolfram tiene un concurso, da 30 mil dólares, a quien demuestre tres situaciones sobre la regla 30, por ejemplo, ¿no? Y además de publicarlo en las revistas oficiales, ¿no? Que hay sobre el tema, ¿no? Pero lo que hizo Wolfram, al final de cuentas, fue probar que estos automata celulares se pueden, pueden generar eventos que se autoorganizan. Y la autoorganización es un tema que nadie sabe de dónde sale. Mira, te voy a dar un ejemplo que me parece fascinante que pone Prigogín, Ilia Prigogín, que le llaman el poeta de la termodinámica premio Nobel, decía que hay un experimento muy interesante en donde hay una pared de cristal en donde estás viendo pelotas que botan y están rebotando pelotas de color blanco y pelotas de color gris. Y entonces, te asomas a través de la pantalla de cristal viendo cómo rebotan las pelotas y por lo general lo que vas a ver es gris. Dice, pero de una manera muy extraña, de repente empiezan a aparecer todas pelotas negras, todas pelotas blancas, todas pelotas negras, todas pelotas blancas, como si hubiera un principio de autoorganización en algo que supuestamente no tiene vida, que no tiene inteligencia que esté regulando ese patrón. Ajá, exactamente. Esa es una de las situaciones que nadie sabe a ciencia cierta cómo funcionan. En los autómatas de una dimensión, lo que por ejemplo uno de los temas que se platican muchas veces es la piel de los leopardos se genera, o sea, las manchas de la piel se generan a través de un automata celular. Por ejemplo, hay ciertos caracoles que tienen un automata celular como los que Wolfram pinta en la pantalla de la computadora. Como si la misma naturaleza estuviera utilizando esos principios de software o de inteligencia artificial. Exactamente. Hay una como lechuga que se llama Romana o algo así que tiene unos autómatas celulares ahí físicamente en tres dimensiones. Una vez me la compré porque dice, esto es asombroso. No me la comí, pero sí me la compré y les trae fotos. Compraste lechuga para estudiarla. Sí, me compré la lechuga para estudiarla, pero es asombroso, porque de veras las reglas ahí están puestas y la naturaleza las está siguiendo. Me parece interesante recordar que el gran artista plástico Rufino Tamayo sabía que de acuerdo con los antiguos mexicanos en las manchas de piel de los jaguares la naturaleza representaba las múltiples estrellas del cielo. El espacio cósmico se puede pintar en la piel de un jaguar. Parece que también las computadoras lo saben y que como nos dice el físico Manuel López Michelone las lechugas también se nutren del arte de los autómatas celulares que simulan la vida de manera asombrosa. En la próxima emisión de La Oveja Eléctrica continuaremos conversando con la Morsa sobre la inteligencia autoorganizativa y automática de la vida artificial que al final de cuentas está ligada a las reglas del juego del programador. Y bueno, pasamos ahora a una sección que nos abre la mirada a la belleza de otras figuras y geometrías de la naturaleza con nuestra querida compañera Miriam Moscona. Querida Miriam Moscona, querida mosquita eléctrica, bienvenida a La Oveja Eléctrica. Mira, estoy viendo, ahí estoy viendo a la mosquita rodearte. Eso. ¿A qué cielo nos vas a llevar el día de hoy? Pues sí, que te voy a llevar a un cielo porque mira Pepe, nosotros estamos habituados a ver imágenes de galaxias, de estrellas, gracias a sofisticadísimos y desde luego costosísimos equipos como el telescopio, es como el Hubble. Pero, también existe la posibilidad de retratar estrellas y galaxias lejanos gracias a telescopios de presupuesto casero. Lo genial es que esta astrofotografía para aficionados es algo que, bueno, que puede estar a nuestro alcance y daremos información sobre este, pues, qué, 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 qué decir, es un oficio maravilloso el de poder ver las estrellas y hacerle click y tenerla. Y descubrir también las estrellas en tus ojos. Si usted alza la vista al cielo en una noche clara, seguramente lograría esta visión. Esta otra, en cambio, solo la lograría con ayuda de binoculares. La diferencia es enorme. Un astrónomo o algún estudioso del cielo sabría reconocer que se trata de la nebulosa Rosetta, una nebulosa fotogénica y hermosa. A esta imagen solo se le ha agregado color usando filtros. He aquí la Rosetta en toda su danza expresiva. Rosetta está cercana a nosotros, a solo cinco mil años luz, que en términos humanos es inconcebible, pero en términos del universo resulta solo un parpadeo. Por fuera luz de plata, por dentro fuego rojo, como los cuerpos mundos del eterno tesoro. Escribió Juan Ramón Jiménez. La oveja ha levantado una pata eléctrica porque quiere aprender de astrofotografía lo antes posible para decir con Pedro Salinas, otro poeta español, donde pongo los ojos, todo es cielo. y es el momento de pasar a la sección Tantos Cuánticos con nuestro queridísimo Fernando Rivera Calderón. Pues querido Fernando Rivera Calderón, estoy un poco confundido porque tú sabes que la inteligencia artificial quiere jugar a ser como dioses, pero entonces, ¿qué inteligencia está jugando con nuestros cuerpos? ¿Nosotros somos las máquinas de quién o de qué? Híjole, que qué, pues sí, es una duda que acicala el alma, Pepe, yo la verdad me he puesto a pensar si fuéramos máquinas como esta pequeña bocina, si fuéramos como aparatos, televisores, como pantallas, ¿cómo sabríamos si existimos? Y tengo una teoría, a ver qué te parece, a ver si no me la vuelo mucho, ustedes disculpen. Mi cuerpo es una televisión que está encendida puedes romperla pero la emisión continúa que está om, om, mi querido. ¡Gracias!